No sabía bien qué subir respecto a la Argentina-Chile, pero se me ocurrió algo espectacular. Vamos a repasar esos 7 nombres, 7 apellidos, que creo que pueden ganar mucho crédito en esta doble jornada de eliminatorias de cara a lo que se viene. Argentina tiene muchas posiciones con buenos jugadores, pero además muchos futbolistas en picos de rendimiento. Y por eso entra este video, porque empezás a repasar y notás que son tantos jugadores que están pasando un buen nivel y que la verdad estaría bueno verlos disputando algunos minutos con la selección. Puede pasar que haya alguna actualización de último momento, pero en ese caso, como siempre, lo vamos a dejar en el comentario fijado, así que estate muy atento. Y hoy empezamos con el repaso 1 a 1 de esos 7 jugadores que creo que en esta doble jornada pueden sumar minutos y ganar mucho crédito para el futuro de la selección. Porque recordemos, la Argentina jugará ahora las eliminatorias, vuelve a jugar las eliminatorias en marzo con una doble jornada, vuelve a disputar un partido en junio contra Italia y otro que será un amistoso potencialmente contra una selección mundialista. Y vuelve a disputar partidos en septiembre, en la ventana de septiembre. Después vamos a ver si hay algún otro partido más de despedida, pero por ahora es eso. Son 8 partidos en total donde Argentina va a tener la posibilidad de probar jugadores de cara a Qatar y, por qué no, el funcionamiento. Así que, vamos a ver. El primero es Montiel, un jugador que creo que es el que más aprovechó este paso entre la última doble jornada de eliminatorias y este momento porque en el medio se lesiona. Navas no tiene posibilidad de jugar con él en Sevilla. Aparece Montiel, gana rápidamente consideración en el cuerpo técnico. Gana mucho nivel además porque algo que me gustó es lo que decían muchos hinchas y es que Montiel pasó de nada a poco cuando estaba en Navas y pasó de poco a muchísimo en cuanto a rendimiento en los últimos tiempos. Porque sí, en las últimas semanas uno de los grandes destacados del Sevilla competitivo que podemos ver actualmente en la Liga Española, que marcha en el top 3 de los clasificados y uno de los candidatos a la Liga, es por supuesto Montiel. Demostró el por qué es un jugador multicampeón en River y podía dar ese salto a Europa. Muchísima calidad a la hora de defender, muchísima calidad a la hora de atacar. Un futbolista que ya no solamente te aporta en despejes, intercepciones, entradas, gran capacidad de ganar duelos individuales pero además una agresividad muy particular a la hora de marcar que lo hace. Es un tipo que va con el cuchillo entre los dientes siempre, parece más de la Teti y del Choro que del Sevilla pero así todo es un futbolista que destaca muchísimo. Pero además con pelota es un jugador que te aporta mucho a la hora de crear fútbol hacia el área rival. Si por un lado tenés a Acuña, uno de los mejores laterales de todo el mundo, por el otro vas a tener a Montiel que está siendo un jugador muy bien considerado no solamente por la Liga Española en sí sino también por los hinchas. Se ganó rápidamente el corazón de la afición de Sevilla con ese sacrificio incansable que suele tener y esa muy buena calidad que promedia 58 toques, 32 pases por encuentro pero además no tanto en asistencias, no tanto en goles por supuesto pero sí suma mucho llegando al área y aportando para que el equipo tenga otras armas con las cuales atacar. Y ojo, está llenando una posición complicada porque ahí está Navas, un jugador muy bien considerado por la afición de Sevilla y que no es fácil que le termine ganando el puesto. Vamos a ver si cuando vuelva Navas que está volviendo Montiel sigue siendo titular, vamos a esperar a eso. Pero por lo pronto creo que Scaloni que venía probando mucho a Molina y a Montiel lo tenía en segundo lugar o como recambio o como para ir probándolo en diferentes contextos. Creo que Montiel podría sumar minutos, la verdad está muy bien. El otro nombre es Dybala, Dybala viene muy bien en la Juventus pero no me voy a explayar muchísimo porque en los últimos videos estuvimos hablando acerca de él. El otro día sacamos un contenido sobre su presente, su posible salida de la Juventus, cómo está y por supuesto les tengo que aclarar que está muy bien. Es un jugador que está en un buen momento, es un jugador que está influyendo mucho en ataque, que está cada vez con mayor continuidad de minutos pero además continuidad de nivel e influencia en su equipo. Es una carta fundamental, la Juve sin él juega diferente a cuando está. Le convirtió a Roma para ganar, le convirtió a Genoa para vencer, le convirtió al Salernitana para volver a ganarle. O sea, viene muy bien ya no solamente frente a la definición contra el arco rival sino además en cuanto a la creación en tres cuartos de cancha. Y creo que Dybala puede tener la posibilidad de volver a ser titular con la selección o por lo menos sumar minutos en esta doble jornada de eliminatorias. Porque Scaloni lo tiene muy bien considerado, es un pibe al que quiere mucho, tiene un vínculo especial, ya desde el inicio del ciclo ya lo consideraba muy bien. Así que vamos a ver si lo sigue probando. Buen día. Ya no solamente hablo de una de las grandes sorpresas de la previa de la Copa América, de una lista de eliminatorias en la que apareció y después no sumo minutos. Sino que hablo de uno de los mejores jugadores argentinos de la actualidad. Un número 10 que puede definir la cuestión en la mitad de la cancha hacia adelante porque aparece por todos tres cuartos con muchísima calidad. Parece uno de esos viejos días a la hora de generar fútbol. No solamente siendo muy inteligente la distribución de la pelota a la hora de generar pases clave y asistencia. Siendo muy punzante a la hora de atacar al arco rival sino que además aporta un sacrificio muy considerable que lo posicionó en el Aston Villa Everton como el jugador que más kilómetros recorrió. Porque recorrió casi 11 kilómetros en un partido. Una locura. Se mueve por todos tres cuartos. Aporta muchísimo contra Manchester United. Según data de Sudanalytics. Fue el número uno en cuanto a gambetas, duelos, pases a campo rival, chances creadas y faltas recibidas. Es alguien imparable. Alguien que con confianza y un buen contexto puede ser un jugador que se meta de lleno en las próximas convocatorias de Argentina. Me alegró mucho su nueva convocatoria porque Scaloni lo había convocado en su momento en una lista y no lo usó. No jugó ni un minuto. Y ahora después de ese buen gesto que tuvo en su momento de venirse con los argentinos de la Premier a pesar de que podrían tener sanciones vino igual a ser convocado por Argentina. Y después se volvió Aston Villa sabiendo que podía tener alguna sanción por hacer oídos sordos a la dirección de la Premier League de no ceder jugadores a las eliminatorias sudamericanas. Y one day vino igual. Así que ese tipo de gestos creo que se valoran mucho y además está jugando muy bien. Otro es Alexis McAllister. Un gran futbolista del Brickton que a veces digo Brickton, a veces digo Brighton. Se van a entender, lo digo como me tengan ganas en el momento. Pero la cuestión es que suma 4 goles en 14 partidos. No es titular indiscutido en el equipo. No es una pieza fundamental. Pero si es un jugador que cuando aparece ya sea como interior o un poco más adelantado puede aportar muchísimo a su equipo. Es un jugador que se supo combinar muy bien con diferentes piezas del Brighton. Pero además de todo eso es un jugador que yo creo que está pensado para, no te digo ser titular de ninguna manera. Porque no creo que haya nombres nuevos que se metan en la titularidad tan rápido. Pero sí creo que la posición de lo Chelsea, el momento que está pasando lo Chelsea y que necesitamos otro tipo de alternativas de 3 cuartos hacia adelante a la hora de generar fútbol. Alexis McAllister que tiene una excelente pegada y una buena variedad de tipos de golpeos para poder sorprender al arco rival. Creo que Alexis McAllister es ese nombre. Entre Papito, qué asistencia que puso el otro día contra Chelsea. Un centro a la cabeza. Así que la pelota parada está asegurada de la mano de Alexis McAllister. Lisandro Martínez, otro nombre del que hablamos mucho ayer. Una pieza que puede ser fundamental ante las ausencias en la saga central. Un jugador que creo que después de Qatar va a ser titular de la selección argentina. No me caben dudas. Es un jugador que pronto dará el salto a otro grande del fútbol continental europeo. Así que estemos muy atentos. No me quiero esplayar mucho porque la verdad que estuve hablando ayer de Lisandro Martínez. Pero creo que es un jugador muy interesante y que puede ganar minutos en esta doble jornada. Por supuesto ganando mayor crédito para este cuerpo técnico. El otro es Julián Álvarez. Julián Álvarez que actualmente está negociando con el Manchester City. Es un rumor de las últimas horas. Un rumor confirmado por The Athletic, por diferentes medios. Se habla mucho en Inglaterra, se habla mucho en Argentina. Se sabe que existe la negociación. Muchos dirán, pero Pep Guardiola dijo que no lo conocía. Mentira, eso Pep Guardiola sí tuvo contacto. Palabra de Vicente Muglia en Olé. Se repasó cómo fue el tema de las negociaciones. Y esto es cierto, hay información acerca del tema. Pero por supuesto Pep no es ni el primer ni el último técnico que va a ser cauteloso con las negociaciones. Obviamente dio el visto bueno para tener a Julián Álvarez. Que no va a llegar como titular del Manchester City. Pero en los próximos seis meses tras quedarse en River un tiempo. Posiblemente llegue al fútbol europeo. A un grande del fútbol europeo. Y la verdad que va a estar muy bueno ver a Julián en el Manchester City. Si es que se termina cerrando la confirmación de esa negociación. Es un jugador que puede suplir muy bien a Lautaro Martínez. En otra posición, otro rol, otro momento también. Pero me gustaría ver más minutos de Julián Álvarez. Que hasta ahora en la selección, más allá de ser muy bien considerado por Scaloni. No sumo muchos minutos en las diferentes convocatorias. Y mucho menos como nueve. Así que vamos a ver en qué posición lo pone. Si es que lo pone y cuántos minutos juega. Y en último lugar voy a poner a Ángel Correa. Un jugador que creo que es top 3 de argentinos en buen momento. Es un jugador espectacular. Porque empezás a repasar la historia del Atleti con Correa. Y es muy curioso. Porque estuvo a punto de irse al Milan en su momento. A punto, ¿eh? Se cayó a último momento. Y hoy en un Atleti en el que tienen a Griezmann, Mateus Cunha. Tenés a Joao Félix. Tenés a Luis Suárez. El tipo es el gran goleador. Y es el mejor jugador en la ofensiva que tiene el Atlético de Madrid actual. Un Atlético de Madrid muy flojo respecto a lo que vimos en la pasada temporada. Cuando fue el gran equipo de España. Hasta el final de 2021, Angelito Correa sumaba 38 goles generados en dos años con el Atleti. Es decir, tiene más goles generados entre goles y asistencias que por ejemplo Llorente o Suárez. Sumaba 21 goles y 17 asistencias al inicio de enero. Además es top 35. Está entre los 35 máximos goleadores del club. Y está entre los 30 jugadores que más partidos jugaron. O sea, entre toda la historia, el tipo es top 35, top 30 en cuanto a goles y partidos. Es un tipo que se mete en la historia del Atleti con unos años en los que capaz costó un poco más al Atleti dominar en la Liga Española. Más allá de ser campeón, más allá de todo lo que sabemos. Porque actualmente no están pasándola bien en cuanto a rendimiento. Pero Angelito Correa demuestra que puede ser un jugador muy punzante. No solamente para dominar el juego en ofensiva. No solamente para sorprender. Sino además para ser un jugador que generalmente convierte para que su equipo termine ganando puntos fundamentales. Es un jugador que siempre aparece. Tiene una mentalidad muy fuerte. Una forma de definir los partidos que la verdad me sorprende. No me deja de impactar esa influencia que tiene en ofensiva. Y como más allá de que pasan los años, el tipo sigue siendo igual de peligroso en el 1 vs 1. Igual de peligroso a la hora de... Con un toque, por ejemplo el taco del otro día para el 3 a 2 de la Atleti dando vuelta al partido en apenas unos minutitos. Ese taco termina dejando en offside a varios jugadores rivales. O sea, no esperaban esa resolución del jugador que hacía minutos había convertido. Y así todo terminó dejando solo a la asistencia para que Mateus Cunha termine convirtiendo. La verdad que Angelito viene muy bien. Y creo que es uno de los jugadores que más merece minutos en la selección. Hasta ahí cerramos lo que es este video de repaso de 7 jugadores que merecen más minutos con la selección en esta doble jornada. No sé cuántos los tengan, no sé cuántos minutos jueguen. Pero es una selección de 7 nombres que me parece que estaría bueno. Quiero leerlos en comentarios cuál es ese futbolista que vos creés que debe sumar más minutos en esta doble jornada. Con todo eso me despido. Estén atentos. Mañana de la playa de San Bernardo voy a estar comentando todo lo que tenga que ver con el partido de Argentina y Chile. Hoy. Hoy a la noche. Seguramente suba un videito hoy a la noche. Nos vemos en apenas unas horas.